con nosotros. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Juan. Bueno, ¿a quién chequeamos hoy? Bueno, hoy chequeamos a Federico Pinedo, que sabemos que está empezando el debate por el tema legalización del aborto, el proyecto que tiene media sanción en diputados, interrupción voluntaria del embarazo, tiene a varias espadas de Cambiemos y del PRO que se oponen en el Senado, uno de ellos es Pinedo. Sí. Dijo una frase... A ver, vamos a chequear entonces la frase directamente. Dijo una frase, lo que estamos viendo en pantalla es una entrevista, perdón, es una nota de opinión que el Senador Pinedo publicó en el Diario La Nación y dice, nunca pasa, no hay ningún caso de una mujer presa por eso, en relación... A la penalización sobre mujeres que aborten. Como también informó hoy el Diario La Nación, Pinedo presentó un proyecto alternativo. Lo que algunos senadores buscan es que no se apruebe la media sanción de diputados que, como se sabe, es la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y el proyecto alternativo que presentó prevé una pena de un año de prisión para las mujeres que aborten. ¿Cuál es la pena actual? La que prevé el Código Penal es de uno a cuatro años. Al ser de uno a cuatro años, depende del juez que la mujer sea o no sea encarcelada. Entonces, el planteo de él o la afirmación de él es no hay mujeres en la Argentina presas por abortar, no discutamos esto, saquemos el tema de prisión de la discusión. ¿Y qué encontraron en Chiquiado? Bueno, ¿qué nos dicen los datos oficiales? Tomamos los datos oficiales de entre 2007 y 2016 y dicen que en ese periodo hubo 63 condenas. Es un número chico. ¿Mujeres condenadas por haber abortado? A ver, no está claro mujeres solamente. Es personas vinculadas, porque no está discriminado en la estadística el género de la persona condenada. Es personas condenadas por delitos e interrupción del embarazo cuando no cumple con las causales que el Código sí permite. Para aquellos que nos están viendo, recordemos que el Código Penal sí permite la interrupción del embarazo en caso de peligro para la vida, la salud o la vida de la mujer, o también para casos de violación. Este fin de semana tuvimos la polémica a raíz de los dichos en una entrevista también en La Nación de la vicepresidenta Michetti sobre ese tema justamente. Entonces, estos son casos de condenas efectivamente dispuestas por la justicia para todos aquellos que, sin entrar en estas causales, ni de violación ni de peligro para la vida o la salud de la mujer, practicaron o fueron parte de un aborto. Pero el texto de Pinedo decía ¿condenas o presos? Decía presos. Esperá, entonces ahí vamos. Entonces, lo primero que tenemos dos datos en esta placa que pusimos, 63, en relación a la cantidad de abortos que estima un estudio encargado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2005, abortos clandestinos, o sea, fuera de estos autorizados por el Código, son 450 mil al año. Si uno compara los 450 mil con 63, ve que el sistema penal está persiguiendo o siendo eficiente en perseguir a muy poquitas personas vinculadas a este delito. O siendo muy poco efectivo en las condenas. Por ahí persigue a más y no tenemos estos datos. Ahora, él dice, no hay mujer presa. Y hay algunos casos de mujeres presas. ¿Un caso de una chica en Salta era o en Jujuy? En Tucumán. Probablemente los datos que vos o que la gente se acuerdan o los nombres son en realidad en general nombres de fantasía. Cuando hablamos de delitos contra la integridad sexual, ni los jueces ni las organizaciones sociales que trabajan con estos nombres dan a conocer en general la identidad verdadera de la persona, sino otros. Vos te estás acordando del caso de Belén. Sí, que fue público y con nombre y apellido condenada. Ella fue condenada y estuvo presa 29 meses hasta que finalmente la Corte Suprema de Tucumán la absuelve diciendo que no debía estar. ¿Por qué estuvo presa? Por una denuncia de médicos que la denuncian por haber interrumpido supuestamente su embarazo en un baño de un hospital. Exacto. Y hay también otro... Que ella misma lo interrumpió. Sí. No ningún médico. No, la acusan médicos del hospital diciendo que ella lo provocó. Después hay otra denuncia de una médica que fue acusada de un homicidio, una paciente, ahí sí, después de que una doctora que la revisa identifica lesiones compatibles con una interrupción de embarazo y la denuncia. Y a ella y a dos amigas que la acompañaron al hospital, a las que acusan de complicidad, hay después actualmente una mujer a la que se conoce como Patricia que está presa en la unidad penitenciaria 47 de la provincia de Buenos Aires después de abortar con un embarazo de 5 meses de gestación. Recordemos que el proyecto que tiene media sanción en la Cámara de Diputados admite la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Este caso de Patricia no necesariamente quedaría incluido. Hay otro caso en Rosario de una chica que se llama Yamila, que sufre un parto espontáneo y fue condenada a 9 años de prisión. Bien. Así entonces tenemos más de un caso. La frase de Pinedo, si querés que la recordemos, era... Es que no hay ninguna mujer presa, dice, nunca, nunca pasa, nunca pasa, no hay ninguna mujer, ningún caso de una mujer presa, por eso se refiere a interrumpir el aborto. Igual el debate profundo hacía más hincapié en la penalización, pero más sobre todo en las mujeres que mueren en esta práctica, ¿no? Bueno, es cierto que en la Cámara de Diputados el debate tuvo que ver con discutir este tema en relación a la salud pública. Claro, por eso. El contexto o el planteo del debate en el Senado no necesariamente va a ser igual. Como decíamos hace un rato, hay en el Senado figuras relevantes de la política argentina que se oponen y que están haciendo una propuesta alternativa donde lo que dicen es, no queremos legalizar, queremos en todo caso evitar que vayan a prisión aquellas mujeres que aborten. Bueno, vamos a ver el chequeómetro. Entonces, Laura, de la frase de Pinedo, vengo un caso de una mujer presa por abortar, dijo Federico Pinedo, y los datos que trae Laura claramente que son fuentes oficiales en este caso, con el ministerio, es exagerado, ¿no? Son fuentes oficiales, el exagerado, algunos dirán, es exagerado, otros pensarán que es falso porque alguna hay presa. Como exactamente el Ministerio de Justicia no puede decir cuántas de las que estaban presas siguieran presa hoy, es un exagerado en el mejor de los casos. Muy bien, gracias, Laura. A vos.